Mi nombre es Montserrat Cisneros, estoy en el octavo grado y atendo a la Escuela Jubilee Leadership Academy. Yo escogí Jubilee por todas las oportunidades, todos los programas que ofrece. Me agradó mucho el hecho de que todas las personas estén muy cometidas a todo el acto que es enseñar, que practican muy bien aquí en la escuela. Me gusta mucho la pasión que ofrecen, me gusta mucho la amabilidad que puedes sentir, que puedes ver en todos lados. Este año me uní al Giro Program con los Jubilee Leaders, en los que nos enseñan muchos valores que la escuela marca muy bien a sus estudiantes. Por ejemplo, la integridad, el liderazgo, todas esas cosas. El Giro Program sabe cómo sacarlos de ti, sabe cómo avanzarte en la vida y aprecio mucho eso. Mi valor favorito tendría que decir que es el empoderamiento, porque mucha gente, aunque tenga las ideas, aunque tenga los recursos, aunque tenga la inteligencia, les falta el sentir que sí valen como persona. Entonces, al tener ese empoderamiento en un estudiante, lo puede sacar mucho más adelante de lo que uno se puede imaginar. Mi maestro favorito es Mr. Sonner, el maestro del CTE Program, porque él es muy bueno para mantener a todos los estudiantes enganchados en la clase, para saber cómo, qué es lo que necesitan, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y cómo sacar lo mejor de ellos y sacarlos adelante. Mi reconocimiento más grande aquí en Jubilee tal vez podría ser el A Honorable que saqué el semestre pasado, pero también me siento muy orgullosa de simplemente poder convivir en el salón y poder aprender todo lo que esta escuela me ofrece. Otro proyecto que pude ver, del que me siento también muy orgullosa es la Skis USA, el campeonato estatal, donde pude competir contra niños de todo el estado de Texas en ingeniería en equipo, junto a Sarai y Samantha del otro octavo. Me sentí muy, muy feliz, muy emocionada de haber podido vivir algo que en cualquier otra escuela jamás me pude haber siquiera imaginado. Lo recomendaría porque ofrece muchas, muchísimas cosas que no te puedes encontrar en cualquier escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!